Música 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 Voten por que? Voten por nada! Muy bien! Más que todo queremos velar, pues hay gente Muchos estudiantes apoyando a otros estudiantes. Muy bien, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es cierto, nosotros ya hemos estado en el municipio, pero nos comprometemos cada día más a seguir superándonos. Y les prometemos y lo juramos de parte de todos nuestros compañeros que lo sí será y lo seguiremos haciendo hasta que se nos permita. Gracias. ¡Muchas gracias! Bien, nos encontramos a fecha 20 de diciembre del año 2019. Muy bien, muy bien. Grupo macho. ¿Qué indica macho? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, el primer grupo de candidatos para la edición del 2019. Ahí estamos con los caballeros. Moi, mixtró. Solo un rejse. Lo rejse. Estupenda, el medio de la ciudad. Los caballeros. Las 35 de Anna Paz. Los caballeros. Los caballeros. Los caballeros. Las caballeros. Gracias por ver el video.